Julián Alaphilippe Iba a ganar un tour, unos cuantos mundiales Y más flechas balonas que Alejandro A Valverde le gustaba más la Vuelta a Murcia Que la San Remo Y a Alaphilippe le gusta la vida Pues di que sí, vas a estar aquí mejor que con Lefebvre Eso está claro Joder, ahora que había cerrado la oficina Me ha llegado una información Me han informado de que Pogacar, perdón No sé cómo se escribe, efectivamente salta a la vista No se escribe así, pero también te digo Yo lo he escrito así alguna vez Había comprado un hangar en Extremadura Así que puede que su centro de operaciones esté allí Por eso la bandera de Extremadura en los Mayots Aeródromo Aldeacentenera Cerrado Atractivo campo de vuelo Elegido de Centenera Ubicado a un par de kilómetros del pueblo Aldeacentera O Centenera, no sé En la provincia de Cáceres, Extremadura, España Y a unos 10 kilómetros de Trujillo En un paraje único que rememora la historia Prerromana y medieval Aeródromo para ultraligeros Y avionetas con su pista Sus hangares Y unos chozos con internet Donde pasar un fin de semana No puedo recortar la foto Porque no tengo espacio en el móvil Y es muy triste, pero es así Pues sí, la verdad es que sí que es triste Pero vamos a ver Vale Bien Pero aquí que es donde nos va a llegar el material Carrocerías Cortés De relax en hotel tras hotel Y si sale al revés nuestro plan al hotel a cobrar Nos da igual Nos da igual Carrocerías Cortés Nos da igual Nos da igual Buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí Carrocerías Cortés En Pro Cycling Manager 2024 Modo carrera Gracias a todos por el seguimiento de la serie Y por el seguimiento del canal Ahora Hoy Episodio corto Voy a correr En Castellón Creo que es la siguiente que va a saltar El 21 de enero Y luego la resolución del Santos Tour Down Under Después Nos iremos a la Challenge de Mallorca Y a Colombia La Challenge de Mallorca Pues por ejemplo El trofeo Calviá A lo mejor lo corro Porque es quebrado El sprint no creo que lo haga Este trofeo no lo correré Este sí Este también Y este no O sea Yo creo que haré Pues justo Donde hay Colombia No correr Y donde no hay Colombia Correr ¿Vale? Eso será probablemente En el siguiente episodio Va a haber episodios de 40 minutos 30 minutos No creo De 30 Pero de 40 Y episodios de hora 20 Va a pasar Ruta de la Cerámica Gran Premio Castellón No le he comprado Lo de comprar A la Filip No se lo he comprado Entonces vamos para atrás Le llega tarde Estado de salud de la Cruz ¿Cómo se encuentra? Descanso y vitaminas Pues muy bien Y premios en metálico En la clásica Esta de Valencia Pues 300 euros Con el séptimo Octavo puesto Que hicimos con Valerini Bueno, infraestructura A la Filip Ah, si se lo compré Si se lo compré Ajá Ajá Entonces, nada Pues aguanto Que se lo compré Valencia En Colombia Sagman Por ejemplo A Sagman ya se lo puedo ir pillando Es el día 6 Bueno, queda Queda bastante Nada, está perfecto Esto No compro nada más Entonces El 7 Que va al Gran Premio Castellón Es a la Filip Valerini De la Cruz Que no se siente bien Rubén Fernández Gesink Samomen Y Padun Pues aquí hay algunos Que es la primera vez Que los vamos a ver Michelle Ferrari Ahí para dar Ánimos Solo ánimos Hombre, el bueno De Joaquin Murialdai Que le hacen la entrevista El Zoom Sobre Sebastián Berwick Y dan de favorito A la Filip Junto a Tim Belens Duyardín Ventugini Tronson Valerini González Alessandro Covi Langelotti Baron Chini Y Bax Del UAE Pues en extrema Y con el 3 Estrategia Pues así Estrategia aquí A la Filip Y tal Vamos pa'lante Bueno, pues eso Estoy grabando esto A continuación de haber Disputado Wilunga Hill Me he venido bastante arriba Al ver que Cortina Tiene opciones De llevarse la general Tiene opciones Y ya está Estoy disfrutando mucho La serie Yo sé Lo peor que tiene la serie Y lo sé Y me agobia un poco Es que, claro De repente Te encuentras un vídeo De hora y cuarto En el episodio 2 De hora y pico En el episodio 3 A lo mejor Y este hoy más corto Hoy va a ser media hora Y dices Joder Que tedio Bueno, pues es que es lo que hay Es lo que hay Todo no puede ser Pero por lo demás Estoy encantado Toda Totalmente fresca Me está entrando la serie Valerini y a la Filip Con más 2 Padón con el Menos 1 De la Cruz Que se siente mal Omen con un Más 1 Esta la fuga Rubén Fernández Una protección a la Filip Por lo pronto De la Cruz Que proteja a Valerini Robert Gessing Este pa'lante De momento Omen Ponte un 86 Por ejemplo Y te voy a decir aquí Que seas un elemento libre Vamos a ver si se puede ir A la fuga Está guapo el recorrido Y fijaos que al final Hay una subida O sea, es muy Juliana La Filip Esto, pues sí Sí Vamos a estar luchando La carrera Si no pasa nada grave Bueno Y se está disputando la fuga O sea, no me voy pa'lante Con Omen De momento no ataco con él Porque no 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 le van a dejar Están disputando muchísimo Casi mejor Ahora Bueno, pues mira Ahora sí que hay un repecho Ahí sí que va a atacar En el repecho sí Baja, baja, baja el ritmo Venga Sube, sube el ritmo Por ejemplo un 87 Y atacas A ver si se puede ir Con el grupito ese Samomen Aquí por cierto Vamos a poner un esfuerzo Del 80 Por ejemplo Mantenemos la posición De todos estos Y cogemos ahí Rueda de los Decathlon Vale Omen Cuando termines Te pongo en auto Bueno Intentando pillar la fuga Andero Kamika Vale Voy a mirar ahora Los equipos que vienen Y cómo vienen Y hay parón en el pelotón O sea, que Samomen Está en la fuga Bien Bueno Corredores Pues así El carrocerías Cortés Con los primeros dorsales Luego Buen equipo del UAE Con Arrieta Belens Kristen Kobi Novak El Decathlon Con Tronson Armire Ale Nance Peters Prudhomme La River Bus El Diego Alula Con The Marquis Craddock Eddie Dunbar Lucas Hamilton Viene el Arkea Con Venturini De Laplace Y compañía El Movistar Iván Romeo Javi Romo Samitier Un saludo para todos Ellos El Burgos Con Langelotti Bueno O Kamika Que ya lo hemos visto Duyardín Por aquí En el Education First Y luego los Procontinentales Después Españoles Vienen todos Y los Continentales El Cofidis Y algunos invitados Que han estado también En Valencia Como el equipo norteamericano Que estuvieron allí Bueno Tres minutos Omen en una fuga Con once ciclistas Bueno Con diez compañeros más De fuga Bien Se ha metido ahí Y aquí Hay bastante parón Vamos a bajar Al 70 Por ejemplo F7 160 kilómetros Y avanzamos rápido Con el desenfoque Por movimiento No He leído Nuevos comentarios Ni nada Porque estoy Grabando esto A continuación De la anterior Es que es Como un apéndice Este episodio Lo pegaría al tercero Pero es que se me iría A la hora 40 O así el vídeo Entonces bueno Pues paré ahí Y ahora continúo Con estas dos etapas Hoy Y en la intro Pues no sé qué haré La verdad Bueno Ha habido una caída Pero no ha pasado nada grave Creo Vale Molaría bajar a por agua Que baje Marpadun Yo no he mirado stats Pero fíjate Guessing Muy bien Con el más dos Nos va a servir guay A la Filip Pues un pepino Va a ser el hombre Aunque no sprintan Muy para allá Y tal Ay Me llaman Mira me llaman Precisamente Me llaman de la India Justo Ahora vuelvo Bueno pues las cosas Ya estamos ahí Llamadas tío Llamadas E-mails Cosas que resolver Esto es un equipo ciclista Profesional Super profesional Samomen Consigue agua Ah Levanto el brazo Me pongo el bidón ahí En el portabidón Cuatro minutos Tiene la fuga De diferencia ¿Vamos a hacer la fuga De la fuga ahora mismo? Pues te diría que sí Es el momento Y esto es al 70 Cuidado que se me quedan Con los al 80 Por ejemplo Ahí estamos Samomen Pon el punto Baja al 85 Y aquí mismo atacas Por ahí Un ataque de Samomen Vale para Endurecer Y pues para que aquí No haya gente Que se escaquee ¿Sabes? Mejor Cuatro compañeros buenos Que no Ocho Que no dan relevos Pues así La fuga de la fuga Samomen Bueno Sí a relevar No te voy a poner yo el esfuerzo Mira Vas a tirar al 85 Ahí Gasta Abre hueco Que luego Llegará un terreno Pues menos favorable Para abrir brecha Así que nada Padum que trajo el agua Padum va a proteger a Gessing Porque es que hay mucha diferencia Yo creo No tan tan stats Pero sí de físico Y tal Entonces Valerín y Gessing Y Alaphilippe Están muy bien Los dos con el más dos Y Samomen Que estaría guay Para hacer un tren Haberlo dejado en el En el pelotón Pero bueno Que está haciendo Pues la aventura Él solo Por su cuenta Vale Hacemos así Ahora sí que lo pongo en auto Que es un descenso esto Pues esto es Ir a tirones A veces por 8 A veces Chino chano Por cierto Que ando pensando Pensamientos así Siempre me surgen así Pensamientos Un poco fuera de contexto Así Y siempre como creativos Cuando llevo 7 minutos Grabando O así O 8 Me suele pasar Ando pensando en hacer un tutorial ¿Qué pasaría si yo hago Un vídeo Que se llame algo así Como el profesor El profesor de PCM Y yo hago un vídeo Explicando El juego ¿No? O sea ¿Cómo se juega esto? Claro He pensado en Que lo suyo Sería explicárselo A alguien que no tenga Ni pajolera idea Prácticamente casi Ni de ciclismo Y decirle Mira Esto se juega así ¿Sabes? No sé Si conocéis algún voluntario O algo Porque vosotros Pues Sabéis O vosotras O sea Pues ya ves Si estás viendo este vídeo Es que pilotas un poco ¿No? Pero Sí, sí Alguien así Y Porque al fin y al cabo Siempre va a haber gente nueva Yo que sé O un chaval de 13 años Que diga Oye Esto ¿Cómo va? ¿Sabes? Gente que esté descubriendo El ciclismo Por primera vez Y evidentemente Pues A lo mejor ellos no conocen Ni mucho menos No con 5 años No estaban viendo PCM 2016 ¿Sabes? Entonces a lo mejor Ahora es Oye Pero esto ¿Cómo va? ¿Cómo se juega? Y todo Y hacer un vídeo para ellos No es un O sea No sería un tutorial de Se juega así Y así ¿Sabes? De esto Lo tienes que poner al 86 No, no es eso Y aquí un treno Sino Explicado como desde la base De Porque Por ejemplo A esas personas habría Probablemente habría que explicar Pero ¿Por qué están estos delante Y estos detrás? ¿Sabes? Estos ya van a ganar Este ya va primero Y entonces el que va detrás Pues ese rollo ¿Sabes? Explicarlo desde la base así Me molaría Me apetece hacerlo Pero claro Yo creo que necesito un voluntario Porque yo solo Poniendo el rol de alguien así Y explicándolo como Para alguien que no sabe Yo no voy a saber tampoco Entonces bueno Si conocéis a alguien Pues que tenga micrófono Y eso Y auriculares Para que me escuche No sé Escucharte te van a escuchar Bemanti Hablan muchísimo Pues estaría guapo Lo dejo ahí como idea Bueno vamos a avanzar Venga vamos a darle 70 kilómetros Para la finalización De la Clásica de Castellón Ese Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica El nombre está todo guapo La verdad Y hombre no tiene agua Lo cogieron los compañeros De fuga Estamos pasando por un pueblito Súper bonito Y dos minutos Tienen de ventaja Ya viene el pelotón Pues cada vez más fuerte Yo estoy aquí al 80 Que me resulta Mucho esfuerzo Pero que luego Tampoco es que gastemos tanto Entonces bueno Lo voy a dejar aquí al 72 Un poco más clásico Ese esfuerzo 60 kilómetros Bajará por agua Padún Es que Clico ciclista Desde el helicóptero Y me baja la cámara Al 40 de meta Que baje Y nada Haremos un treno fuerte Ahí en la subida Es verdad que esto Se va a resolver luego Con un sprint Y no sé ahí Si a la Filippo Valerini Van a ser Decisivos Yo te diría que no Que van a andar La cosa justa O a lo mejor no A lo mejor ganamos Más o menos fácil No lo sé No lo sé Pero bueno Se corona Relativamente cerca De la llegada Es una subida Muy corta Y muy explosiva Quedan 38 kilómetros Bastante corta Pero bueno Padún Que ha bajado por agua Estamos pasando mal Por aquí detrás Parecía Vale Pues hacemos así Y así Y así Al 75 Bueno El treno No sé Rubén Fernández Padún O David de la Cruz David de la Cruz Es que está bien Tiene buenos stats Estos tres Me valen Como para empezar Y luego ya los otros Entonces 30 kilómetros A todo esto Pues la fuga Todavía no ha sido Neutralizada Y Samomen Tiene fuerzas Vale 25 kilómetros Vale Vamos a ir para allá Está habiendo ataques Además Venga De la Cruz Ponte Ponte el punto ahí Vale Mar Padún Lo vamos a dejar a rueda Y al otro también A Rubén Fernández Vale Sí Déjalos a rueda Páralos Hacemos aquí Un guessing Detrás de De la Cruz Un balerini Ahí Y así Yo creo que Valerini No va a aguantar bien Creo que De hecho vamos a hacerlo así Vale De la Cruz Baja el ritmo Que te tienen que pillar la rueda Está tirando Arkea 20 kilómetros Y en breve Pues esa subida Que no sé a dónde subimos Pero bueno Que vamos a subir Está claro Vamos a echarnos a la derecha Por ver el tren o bien Venga y ponme ahí Al 86 85 Para no gastar mucho Esto lo voy a echar a rueda A la Filip Por lo que pueda pasar Luego si eso lo suelto Es como quien se desprende De un paracaídas De momento los pongo ahí detrás Muñoz Vale De la Cruz Ahí la bajadita Y ahora la subida Le voy a dar el gel A David Vamos a poner un esfuerzo Alto ya Alto, alto Ahí como del 88 A ver qué pasa Quiero que En parte que pete ya Sabes O sea No me importa Vamos a dar este gel Luego ya Vamos a poner puntos aquí Altos Como del 90 Ahí de la Cruz Venga aguántame Dame tiempo A que a mí me dé tiempo A poner a estos en forma A la Filip Aquí que ha pasado Porque se me ha quedado detrás de esos No lo sé tío Y aquí habría que lanzar un ataque En realidad Sí, sí Pues mira Que ataque Valerini A la Filip Está esa rueda Ahora sí Vale Hostia No tenemos mucha barra roja Niño 13 kilómetros Estamos al frente Vale, ataca Valerini Para Omen En auto Para, para No salgas a rueda Vale, ahora Gessing Y ahora Juliano A la Filip Si puede Yo creo que no Pues nada Ponte a relevar Relevo infinito Relevo infinito Se van los tres Suelto Mochila Suelta, suelta Suelta Mochila Suelta Padun Suelta Rubén Fernández 11 kilómetros Ha salido Ventuguiní Por ahí Vale Tira un poco fuerte Ahí Julián Ponlo al 99 ¿Sabes? Cuando termines Esto será así Gessing Vale, vamos a poner un treno Nos hemos ido tres tíos Sacamos 10 segundos Ahí viene Venturini Y luego dos compañeros más Viene el grupo por detrás 7 kilómetros Así que el gel Pues de momento Me puedo aguantar Vale, aquí hacemos así Gel para Gessing Gel aquí Gel aquí Estos los voy a poner en auto No sé qué van a hacer los pobres Gel para la Filip A la de ya Valerini tira fuerte Madre mía Gessing lanzando a A la Filip Pues Venturini No la puede virlar Vamos, ya te lo digo De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Tira tú Valerini, lánzame Aunque no tiene mucha barra roja Ahí vamos Buf Uy, vale Uy, el Venturini este Me la va a liar, eh Tiene toda la pinta Dos kilómetros A ver Uy, que esto es un repecho Bien, bien, bien Vale, vale A ver, Julián A ver, Julián Uy, Venturini Se le han apagado las luces La del Jewi, niño A la Filip va a ganar O igual gana Gessing No, ahí sale Ahí sale Julián Ahí sale Julián Para llevarse la primera Con el arco baleno Con la boca a mangas Triplete del Carrocerías Cortés Aquí en el Gran Premio Castellón Triplete, bueno Y Padún Y Fernández Quinto y sexto Respectivamente Vale Pensándome muy mucho Subir la dificultad Ponerme la dificultad Esa que hay añadida Ahí De la Word Data Base Porque tú me entiendes ¿Sabes? Creo que va a haber que hacerlo Creo que sí El CCT Primero, segundo y tercero Quinto y sexto Hemos roto la carrera Fácil, fácil Bastante fácil Es verdad que teníamos Más doces Pero bueno Aún así Aún así Bueno, pues Victoria de Julián A la Filip Segunda Victoria del equipo Esta no es World Tour Esta no es World Tour Y esta ha sido de bienvenida Pues para estos corredores Como Padún Como Alaphilippe El propio Robert Gessin Que no los habíamos visto Todavía debutar Y así lo haremos Con todos Más o menos A verlos a todos Así que nada Pues Victoria El Carracería Es Cortés Toma Mejor equipo De la carrera Y pues fíjate Un chorreo máximo Entonces yo tengo aquí Preparada Bueno, preparada Que está en la base de datos Ahí va, ahora no está ¿Y por qué no está? Tendré que volver a meterlas O algo así, ¿no? Si sabéis Pues me decís Pero Hay dos Dos dificultades más Habrá que darle caña A la siguiente Porque en extrema Pues ya ves Y ahora vamos al tema Vamos allá Nada nuevo Es que es el 21 de enero No hay que mirar Nada más Hoy Ni infraestructura Ni nada Sí Ni corredores Que resolver Australia Así que en el periódico La entrevista A Tila Walter El Zoom sobre Lenny Martínez Aquí colocan a Darlan Van Barley Como favorito No colocan Claro, colocan a Philipsen No colocan a Iván García Cortina Pero ojalá salga A tope de power Porque Tanto en el sprint Como aquí Aquí podríamos coger Tú imagínate Pasando primero con Cortina Coge seis segundos Se pone a ocho Del líder De Stephen Williams Y luego la llegada ¿Sabes? Está difícil Pero bueno Es una etapa muy quebrada Así que Puede pasar de todo Iván García Cortina líder Sí, claro Y vas a disputar esto La montaña no Pero los sprint Sí Por ejemplo Y luchar por la etapa Con todos tus chavales Está bien así Van Barley de elemento libre Lo vamos a dejar por aquí Aunque Van Barley Estaba bien clasificado ¿No? Van Barley está Uno de décimo tercero No te creas Bueno A lo mejor The Unison O Ludwinson Se van a la fuga Es que esta etapa Está guapa Tío Está la carrera Bastante Bastante salada Con uno cuarto El otro octavo El otro noveno Y como que muy abierta ¿No? Va a depender bastante De la condición del día Que tengan los ciclistas La emoción Va a residir un poco ahí Pero de todas formas Está complicado Porque Ben Healy También está delante nuestra No sé si Lutsenko Era el otro No creo que no Pero bueno El Anthony Pérez este Bueno Yo creo que Anthony Pérez Ha sido cosa de un día Pero Healy Y Stephen Williams Lo van a aguantar Bueno pues Me cae un rato Porque se tira un rato Ahora cargando Bueno ahí estamos Última etapa Del Santos Tour Down Under Etapa World Tour Con puntuación World Tour Con dinero World Tour Me imagino Y nos estamos Llenando las arcas Entre unas cosas y otras Te unicen con un más dos Es lo que te digo Pero está a 39 segundos Menos uno para Cortina Esto es una putada Ludwinson con el más tres Tío a 34 segundos Es el hombre Es el hombre que no Este top ten A la fuga No me van a dejar ir Pero ¿Y si va a Bambarle? Sí A ver Vamos a probar con Bambarle primero Ahí va Girmay No sé si lo van a dejar ir Ciertamente Está a 49 segundos Parece que no Valgren con el menos dos Protege a este Naesen protege a Corti Por ejemplo Y declara a Teunisen Bueno Va quedando un poco Como la jerarquía del equipo Clara Una vez que Claro pues hemos disputado Ya cinco etapas Y está en la sexta Ahí se pone Bambarle A hacer lo suyo Lo propio Bien Vale pues con Mulberger Filippo Tzana Girmay Dion Smith Que está todos los días ahí Y Bambarle Pues tienen un minuto Y aquí tira El Israel Por el líder Básicamente Que es Stephen Williams Que lo voy a buscar aquí ¿Dónde estás? Stephen ¿Dónde estás? Ahí abajo Con el mayor naranja Vale Están yendo muy rápido Vamos a poner un 80 De esfuerzo Y ganad Ahí posiciones Porfa Bueno Mal rollo para Cortina Con el menos uno No va a estar Para tirar cohetes Pero entre que Teunisen Está a 39 segundos Tiene un más dos Ludvinson Está a 34 Tiene un más tres Pues hombre Si se lía la carrera Pues nos va a ir bien Es una etapa Que ya ves Que Pues sí ¿Philippsen puede aguantar? Sí ¿Se puede cortar en grupos Y que la cosa salga Salada? Pues también Entonces bueno Poner esto al 86 Por lo que pueda pasar Ahí estamos Vale Y vídeo corto hoy O sea 113 kilómetros Y yo despediré Es que además Me tengo que marchar O sea que Es como que guay Hoy Todo así picadito Más o menos Girmay Mulberger Chana Y Bambarle Bambarle a 49 segundos Decimo tercero En la general Claro Perturba un poco Y ya estamos haciendo Trabajar a esta peña ¿Sabes? O sea que No está mal No está mal tirado Yo quiero estar Todo el rato En el helicóptero El juego me Me odia ¿Ves? Otra vez abajo Pues sí Tira el Israel ya Pues se van a hartar Un poco a tirar Se van a hartar De hecho podemos hacer Para que se arten En rollo Si cogen a Bambarle Y a esta gente Vamos Para arriba Con Teunisen O algo así Sí Joder F7 Ya no toco nada Le he dado al F6 Sin querer Perdón Uy que mareo Ahora 100 kilómetros Vale 1.42 No tienen diferencia No les van a dejar ir ¿Sabes? Los van a coger Tardo o temprano Pero bueno Los sprints intermedios Mira ya se ha cortado El grupo ¿Veis? Se está cortando la cosa Los sprints intermedios No los voy a luchar Porque Cortina Si estuviese con el más 3 Pues igual sí Hago un intento Pero así pues no Así no lo voy a hacer Oye y tremendo Lo de Lut Vinson ¿Eh? Más 3 Es verdad que es Poco stat De todo De sprint Y de montaña Y media montaña Que igual Para ahí nos venía bien Pero bueno Mira Bambarle Pobrecillo Pídate un agua Aunque sea Se va a quedar Ahí se va a quedar Recupera Y se queda con Chana Van tostadísimos Un minuto Los va a coger el pelotón A 77 kilómetros de meta Sí Israel Tirando ahí Con Cogut Con Nick Schultz Con Van Asbroek Ethan Vernon Eimhor Maravilloso Pero el tema Es que se van Se van desgastando ellos Y queda todavía Lo más duro De la etapa Así que Vamos a ver Vamos a ver Qué acontece Esto es el sprint intermedio Bueno Van Barley Que aguanta De aquella manera Pero aguanta Va a pasar cuarto Maravilloso Pasas cuarto Creo que sí Con el gel Hubiese Pasado tercero Igual Pero es que me daba igual Por un segundo Un segundo arriba Un segundo abajo Prefiero tirarme los pelos luego Si eso es Definitivo Pero no creo No creo Bueno Está complicado Lo de coger el agua Cogeremos después del primera Y esto es lo que queda de tapa La voy a hacer un poco Así ya Suave Del tirón Sin pegar mucho acelerón Porque todo puede ser crucial Es como que Estamos a una caída De que se líe ¿Sabes? Entonces hay que estar preparados Por si pasa Aguantando al 80 Mucho me parece Que ahora vamos a dar el primera Ponlo al 72 De momento Fuban Vale niño Mira ya Sigues ¿no? Te iba a decir que ya Vete al pelotón Pero es que si seguís ahí arriba Está bien Porque Hacemos que curren Vale Ahí lo han cogido Vamos a ver si recupera Porque probablemente recupere Y va a tener O para más hachazos O para coger bidones Ahí va Raúl García Pierna Es lo que te digo Que ahora ¿Qué pasa si voy con The Unison? ¿Sabes? Pues es que The Unison Está más para rematar Que otra cosa Podríamos incluso Como ganar la etapa Con él Y Luzby Se podría ir Para adelante Ahí se pone El Quick Step Es que si no tira un equipo Va a tirar otro Es una movida Si fuese solo el Israel El que se defendiese Entonces sí se lía Yo creo que Ahí le tendrían que dar Una vuelta a la IA Porque la pueden hacer Yo creo que más divertida Sí ¿sabes? Diciendo Oye es el equipo El líder El que tiene que Porque De hecho El Quick Step ¿Por qué? El Quick Step Porque quiere ganar la etapa Con alguno Pero en la general Mauri El 49 Este el 111 El 77 Están lejos Están lejos Están lejos Es por ganar la etapa Entonces para mí No tiene mucho sentido O sea que tire El surf este ¿Sabes? Que tire el Israel Y que se jodan ¿Sabes? Claro Y molaría que en ese caso La IA atacase O sea Si ve frito al Israel Entonces que ataquen Y tú como jugador También tienes que atacar Irte con los que atacan El maillot O sí O sea Lo lógico sería Que atacase por ejemplo O sea estaría guapo Estoy pensando en alto Y hablando O sea sin mucho filtro Que atacase El Education First O Lutsenko O Finn Fischer Black Uno de estos ¿Sabes? Con dos o tres compañeros Y dices Hostia Ahí está la oportunidad ¿Sabes? Han visto al equipo El líder frito Entonces Ya no solo Les atacas Tú Sino que ataque La IA también Y tú tengas que hacer Como Pues eso Atacar al equipo Del líder Junto con la IA Y luego ya Ahí vas resolviendo Pero claro Si la IA controla El pelotón Con cualquier equipo Pues es que ¿Sabes? Tú Yo ahora mismo Ataco Y sale a por mí Todo el mundo Todos El que quiere El que quiere ganar la etapa El que va segundo En la general El que va noveno Cualquiera te utiliza Entonces pues Bloquea la casa Carrera Eso bloquea la carrera Bueno En fin Aquí era donde había que bajar A por agua Bajaba en Barley El pobrecillo mío Va frito Si no se queda ¿A poco le va a faltar? Yo aquí podría recuperar Barras amarillas Alguna podría haber recuperado Pero bueno El descenso es que era Bastante suave En cabeza está Raúl García Pierna Y Dion Smith Y ya el pelotón aquí Que ha pasado por el Por el sprint intermedio 44 kilómetros A ver si van Barley Le da para llevarnos agua Yo creo que no Va a haber que volver a bajar Creo que le voy a gastar el gel ya Porque esto va a ir muy rápido Gastar el gel Y ya está Vale Y aquí Que baje Que baje Que baje Valgren Vale Baja por agua tú Michael Esto es al 80 Hacemos F7 Bueno Bastante Está saliendo un poco Descafeinada Lógicamente Controla mucho la IA Es como que vamos a disputar La llegada Pero claro Está el bicho ¿Sabes? Está Philipsen ahí O sea Es como muy difícil Ganar Y romper la carrera Porque ahora en el primera Hombre Podemos generar un ataque Pero ¿Qué hacemos nosotros Tras el ataque? El parguela Solo ¿Sabes? Pero de todas formas Vamos a intentarlo Porque veo que Ya no va a haber fuga Entonces vamos a hacer así Va pa 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 Así por ejemplo No tenemos agua Valgren Te vas a quedar Con la miel en los labios Y ahí Que hay una rampita roja Pues vamos a pegar un ataque Con Theclerc Vale Ponlo ahí fuerte O con Ludwinson Venga ponlo al 99 Ahí vamos Venga un ataque ahí Del carrocerías Ahí 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 Theclerc Cuando petes Que salga Tobías Vámonos Tobías Cuando petes Que salga Corti No tengo mucho gas Haz lo que sea Y Theunisen Ataca tú Alguno Se irá para la fuga O algo así Vamos a parar a estos Ludwinson Te ha tocado Te ha tocado Ponlo alto 85 ciclistas aquí Y para eso Ha dado el primera El primera Entre comillas Un primera eso Dar una vuelta Es un repecho El tema Que no tenemos agua Ludwinson En cabeza Si le doy en auto Él no tira Vale Sigue al 90 Él si tiene agua Vamos a pedirle a Valgren De nuevo Que baje Conseguir agua Bueno pues estoy intentando Endurecer la carrera Y ya está A ver si pasa algo Sabes Es que una caída molaría Pero claro No va a pasar No va a pasar Ponlo al 85 Tiene 15 15 segundos de ventaja Y lo que te digo Ahora el Bisma Sabes Es que no tiene sentido Sabes Esto es hacerle la carrera A Stephen Williams Ya me están pidiendo ahí agua Lo sé Lo sé Otro repechín Dices Pues ataca otra vez Ya Claro Una de estas te sale Sabes Pero mira Stephen Williams Ya está solo Hombre Eso está bien Pero claro Que salga el Bisma ahí A tirar Es como ¿Qué haces? Bájame aquí el ritmo Y hazme protecciones Rollo así A ver Así Nassen con Cortina Por ejemplo Y Leclerc con Ludwinson 15 kilómetros a meta Solo Y ahora ya Esto es Favorable un poco Y luego ya Para arriba Para arriba Para arriba Entonces vamos a hacer un treno Y a ver A ver qué pasa Son 69 ciclistas Los que hay aquí Ahí estamos Vamos a poner aquí Esfuerzo alto Rollo 90 Y todo Así Vale 92 Y así Otro 95 Me da igual Y aquí vamos a hacer un treno A ver Nassen yo creo que nos puede llevar 12 kilómetros Vamos a ir con Valgren Nassen T-Unisen está peor que Cortina De barras O sea que Vamos a hacer Mira Vamos a hacer T-Unisen Cortina Y Ludwinson a rueda Que es un poco lo que ha hecho Durante toda la Así Vale Durante toda la La carrera Durante todo el tour Vale Leclerc no lo estoy utilizando Ahí bajamos un poco Tómate el gel Esto va a ir picando Para arriba Picando para arriba Cortina Ya has cogido la rueda Sí Venga Pues vamos a poner un 88 Vamos poco a poco Chino Chano Leclerc ponte aquí a rueda Y vamos a ir dando geles Ahí Ahora Al 95 Cuando se quite este tío Entrará Oliver Nassen El gel Se lo voy a dar ya Uf Que pinta bien niño Que hemos hecho un trenaco Mira Mira para atrás un poco Hemos hecho un treno Y estamos en cabeza Enfilando todo el grupo Gel para T-Unisen Ahora se lo daré a Cortina Valgren tirando fuerte Tira el 99 Y desaparece De mi vista Vámonos Estoy nervioso Vale Gel aquí Gel aquí Y gel aquí La misma frase Tres veces repetida Tres kilómetros a meta Ahí está Oliver Nassen Cuando te quites Este al punto Cuidado que la lías Vemancio al 99 T-Unisen Y el otro sprintando Básicamente es lo que va a pasar ¿Vas a sprintar ya Vemancio? Pues es que a lo mejor sí A lo mejor sí Ahí sale T-Unisen Vamos Cortien Muy pronto Muy pronto Me he calentado muchísimo Vale Vale Pon el punto Cortina Al 99 Todos al punto Al 99 Y que salga el sol Por donde quiera Pon el punto Ludwinsson Bueno vienen 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 ahí Pillando de ratillas Ojo Tobias Ludwinsson Va a ganar Atila Walter Pero cuidado Que estamos picando tiempo Ojo Cortina Y no se lleve la general Cortina va a pasar cuarto Creo Entonces no coge bonificación Vale Viene Finn Fischer Black Y Stephen Williams Por aquí Que mira Ha pasado A 14 segundos Stephen Williams Técnicamente Hemos empatado a tiempo Bueno Maravilloso Victoria para Atila Walter Segundo T-Bonis Tercero T-Bonis En cuarto Cortina Está divertido El juego La verdad Está divertido Dentro de que Siempre anda roto ¿No? Porque haces estos trenos Y estos destrozos En llegadas así Es como facilillo Veis que Y yo lo tenía claro Que estaba pasando No somos tan fuertes Como De poder ganar a la IA ¿Sabes? Entonces Walter T-Bonis Grossarner Johnny Narváez Se estaban beneficiando De mi De mi De mi osadía ¿No? Pero está bien Está muy bien Con otro tío Que no sea Teunis En Nicortina Pues Abres gas Igual no te ganan ¿Sabes? Con un máquina En pico de forma Y todo eso O sea que Muy divertido La verdad Me lo he pasado Muy bien Y para mi Es una movida Cerebral Porque jugar Sin pausar Es como Me lo imagino ¿Sabes? De hecho Ya me he dado cuenta Que era la misma Extensión que hemos pasado Antes dos veces Por ahí No me había dado cuenta Hasta ahora Y bueno Pues ahí nos han cogido La rueda Lástima lo de Cortina Porque claro No lo pauso Y digo Pues ¿Sabes? Si lo pauso Echo para atrás A T-Unisen Pasa a tercero Y por lo menos Coge bonificación Y vete tú a saber Cortina ¿No? Pero mira la llegada Vamos a verla ahí repetida Ha estado bien Ha estado bien Y bueno Está facilillo Porque Tres corredores aquí Míos Con los corredores que son Me parece demasiado O sea Dejar a uno Ahí arriba Así mola Pero dejar a tres Es un poco too much Pero De todas formas Está divertido Oye 12 segundos Hemos picado Cuidado Por poco Por poco Y además El resto de ciclistas No son de la general O sea Cortina Se va a quedar segundo Creo que a dos segundos De llevárselo De Stephen Williams Por dos segundos No nos lo llevamos Verás Míralo Por dos segundos Iván García Cortina Parera No se lleva La general del down under Sí Y yo diciendo Nada Yo los sprints intermedios No los lucho Yo no los lucho Porque No pensaba que iba a pasar esto Pero bueno Hay que creer Vemancio Bueno Séptimo Ludwinson Octavo T-Unisen También en el top ten Raúl García Pierna Que se lleva La montaña Estas ya son Las generales Finales Philipsen se lleva Los puntos Segundo Cortina Tercero Gaviria Hilli se lleva Los jóvenes Aquí no tenemos A Naide Y por equipos El Lidl Trek Empatado A tiempo Con el Carrocerías Cortés Y un segundo Mejor que Astana Que queda tercero Bueno Me lo he pasado Muy bien En el Down Under Este Está guapo Y es un poco Chetada esto O sea Es un poco falso Pero bueno Mira Dos segundos Sí señor Bueno Pues bien Que me despido Aquí Voy a Eso sí A pegar un avance Hasta el día 22 Ahí hasta que sea lunes Avanzo este día Y el próximo día Enredo entre Challenge de Mallorca Y los nacionales de Colombia Vamos a leer esto rápidamente Invitación y invitación Que me da igual Hemos ganado en el Santos Tour Down Under Casi 23.000 euros Y en Castellón Casi 5.000 O sea que está guay Vale Esos son ingresos Que vamos a añadir aquí Ahí están Sí Y pues bueno Por tanto Este dinero Pues lo puedo emplear Ahora Puedo decir Pues ahora me cojo El tratamiento de cadenas O me cojo los rodamientos Por ejemplo Pero bueno Sea como sea Esto ya hablaré El próximo día Espero que os haya molado este vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Gracias Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!